Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo los lo diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hoy 13 de septiembre saludamos a Patricia Esta serenata es muy especial porque va de parte de tu familia Y aquí te llama y te aprecia con todo el corazón al son de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Gracias! ¡La prima, la prima! Primi, te queremos todos, te acompañamos en tu cumpleaños y a Christopher, bienvenido a la familia desde diciembre, sabes que los queremos muchísimo todos y felicitaciones por el matrimonio, felicitaciones por tu cumpleaños. En nombre de los que no están, los acompañan, tú sabes mi abuelita, Alejo, los queremos mucho. Hoy por ser el día de tus santos, te venimos a cantar. ¡Qué linda estará mañana, hoy que vengo a saludar y de él! Venimos todos con gusto y placer a felicitar y de él. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. ¡Gracias! 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 De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos. ¡Gracias! Una para saludarte y otra para decirte adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Para seis años en mi vieja es un gran orgánico, adm Organization. Portanto diseñamos tu peligro schools, gracias a nuestro colonos. La tierra en miIE.' Ya la luz del día anunció Levántate de mañana Mirá que te amaneció Sí, señores, ahí hay Ahí uno más Verón, sierra, morena Siento el niño bien bajando Un bar en el ojito sur el calor Cielito lindo de contrabando Ese lunar que tienes Cielito lindo junto a la boca No se lo besa nadie Cielito lindo que a él le toca Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando llenas Cielito lindo los corazones Pójaro que abandona Cielito lindo su primer nido Vuelve y lo haya ocupado Cielito lindo bien merecido De domingo a domingo Cielito lindo te vengo a ver Cuando sea domingo Cielito lindo para volver Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando Cielito lindo los corazones 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 Porque sientes todo lo que siento yo Ven con ti tú a mí Quiero que tus manos se hagan mi cariño Quiero estar en ti Dame más amor Dame más amor Quiero más y más Quiero más y más Quiero que me beses Bésala, bésala, bésala Si después te vas Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que mi alma me grita Me pide cariño y no más no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo Qué bonita luna Qué bonito sol Si algo en mi cama Seguro a ti Porque aquel cariño Que existieron tantas melodías Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué hable Qué hable Qué hable Qué hable Gracias Lo que sientas en el corazón Lo que siento cada vez que veo Esas caras tan hermosas y maravillosas Que han sido parte de mi Amigos Amigos Familia No, mentira No, mentira En inglés Vale, no hay problema En inglés Yo traduzco En inglés Yo traduzco Yo traduzco Yo traduzco No, mentira I know Everything you say It's better Because I mean I know that you can talk With the microphone I can Ay sí Ay sí Le dio por hablar Sí Dando la instrucción Ay sí En inglés En inglés Bueno, creo que fue 9 meses ago where I asked you to marry me right here, right in front of all your family and here we are and I couldn't be happier to be a part of this family I love every one of y'all that I've ever met and I really love this beautiful woman, inside and out as I always say and thank you for accepting me and your family and I just I don't know, gracias 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 Anybody in there close in the narrow, okay Yes But I can't believe I had to say that wearing the sand Gracias I have to wear the hat I have to Que te amado, que te quería Que eras hermosa Duolingo Duolingo, es bueno Duolingo Necesito Pame franco mas Él es el que va a cantar una canción, ¿no? Sí. Por Duolingo, o sea. Viva Duolingo. Yo le dije que hablara cuando podía, ahora que no habrá chance. En el margen sí tenemos que contar una canción que se llama The King. The King, sí, sí. ¿Qué le llamaría? ¿Qué? ¿Llovia? ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Vamos, vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Adiós! Hola, padre. Bien, likewise. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete al canal de todo el video! ¡Adiós! ¿Te quieres? Te quiero Para ti lo siento y cariño Ya sé que éramos niños yo Te quiero y también te amo Y tú ¿Te quieres? Te quiero Para ti lo siento Desde que nos conocemos yo Te quiero y también te extraño Que es alegroso saber Que mi sueño sé Para ti lo siento Tú y yo somos alguien que tiene Y sienten y sienten cariño sincero Por eso no sé Señor Vivimos así Felices seremos Tus cuantos sonridos Tu cuento contigo En cualquier instante En cualquier Es terreno Te quiero Te quiero porque eres bueno conmigo Un buen amor de testigo que te quiero y también te amo Y tú me quieres si te amo Conmigo un diario lo mismo, estoy a tu mismo ritmo Soy tu amigo y también tu hermano Este cariño nació, vení entre Dios y tus solos amigos Que asuman tus sueños, tus manos, tu canto, tu verso en mis hijos Que asuman tus sueños, tus sueños, tus sueños Sí, sí, sí Gracias 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 Vale más Un buen amor Que mi costal es de oro Vale más un buen amor Gracias Por eso eres mi tesoro Valgo mucho junto a ti Y por eso soy feliz contigo Mal es mucho para mi Por el corazón te digo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente La verdad es que te amo La verdad es que te amo Y te amo para siempre Olvidemos el pasado Y vivamos el presente La verdad es que te amo Y te amo para siempre Y te amo Y te amo Y te amo Y te amo Olvidemos el pasado Y lo que diga la gente Y lo que diga la gente Lo que importa Lo que importa es que me amas Y te amo Díganse Para siempre La verdad es que te amo Y te amo Y te amo Acepta o no acepta. 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 Acepta o no acepta o no acepta. Acepta o no acepta. y llorar 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 dirás que don't you to love me pero vas a estar muy sad y así tendrás que tu stay en mi amor y sin morir yo hago siempre lo que quiero y mis palabras las leyes no tengo trono ni reina ni nadie que en mi alma está pero sigo sigo el que y el aplauso de Mr. Q una pierna en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar rodar y rodar y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey si señores si señores y el aplauso por favor quiero tu pie y mi corazón que te lleve feliz en el mundo que nadie perturbe tu mente ojuremos un laurel en su frente con el oro y las perlas del mar con el oro y las perlas ¡Hey! 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 usando un palmo Una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes ¡Hey! una copa de champán te venimos a brindar ¡Vamos a cantar la canción del Capi Verde! ¡Que los años del sol te iluminen! ¡Que la vida siempre te sonría! ¡Por los años que vas a cumplir! ¡Que te alarguen los años de vida! ¡Vamos a hacer nuestras copas! ¡Que brindaremos contigo esta noche! ¡Por los años que vas a cumplir! ¡Cuando estén rabichando las doce! ¡Y las palpitas! ¡Chao, cha, 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 cha! Al mirar tus lindos ojos y al mirar tu linda boca yo te digo ¡Ay! ¡Cualcha vela! No hombre, no, cualcha vela, no ¡Es Patricia! ¡Es Patricia! ¡A ver, luego se lo hago! ¡Ay! ¡Patricia! ¡Eso! A ver, con más fuerza porque no se escucha ¿Les parece? ¡Ay! ¡Patricia! ¡Eso! Y al mirar que no me quieres y al mirar que me desfresa yo te digo ¡Ay! ¡Patricia! ¡Ay, Patricia! ¡Patricia! ¡Patricia! ¡Es el hombre que yo llevo! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, damas y caballeros ¡Jadies! ¡A ver, perdón! ¡Hay reyes y reyes y reyes! ¡Ay! ¡A ver, perdón! ¡A ver, perdón! Bueno, vamos a ver este bonito zapaté para ustedes espero que les guste mucho va con todo el amor y el cariño a ver, pero eso sí queremos que por favor nos acompañe con las palmas Porque si no, el zapateo no sale bonito A ver, vamos Cha, 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 cha Eso Un, dos, tres, madre ¡Chí! ¡Chí! Bueno, y con el debido respeto tanto de las damas como de los caballeros Vamos con una parte sexy Estaban escogando los cositas Un, dos, tres, madre ¡Chí! ¡Chí! Que le baile el perro Que lo baile el helado Que lo baile el vacao Y que lo baile el pugao, 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 pugao Y el baile el perro Que lo baile el helado Que lo baile el pugao, 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 pugao Bueno, ahora invitamos a varias chicas a que vengan a bailar con el mariachi Y no pueden decir que no venga para acá Ay, porque le da pena De la parte de atrás y le aprieta la cintura al caballero, por favor Venga mamita para acá Usted tiene que bailar De la parte de atrás ahí el caballero, el del guitarrón Y ese muchacho, el muchacho de allá Eso Venga usted mamita Yo sé que está grabando pero el caballero también puede grabar Tiene que bailar Eso De la parte de atrás y me lo aprieta la cintura aquí el más alto, el muchacho, el morirón El morirón del caballero Venga a bailar, venga a bailar A ver, ¿qué me falta? Bueno Usted va a bailar con el caballero pero él tiene que hacer una labor muy especial Venga Vanessa para acá Para que vea que se la conozca Vamos, mani, vamos, mani, vamos, mani Con cuidadito, eso Ahora, invitamos La invitamos a usted y al caballero Así, ya estamos completitos Pero caballero usted puede bailar con ella ¿Le parece? Va a hacer lo mismo que nosotros Eso Venga para acá Cómame Eso De la parte de atrás y me aprieta la cintura el caballero Eso Van a hacer lo mismo que nosotros A ver, me falta una parejita Venga por favor caballero de este ladito Abre las palmitas Cha, 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 cha Eso Un, dos, tres, va Se prende una fiesta Esa noche voy a meter el tren a la maicera Porque voy a dar cerrucho 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 Porque soy el que la clava Clava Clava, 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 clava Uy, yo soy su carpintero Yo soy su carpintero Ahora de la parte de adelante Mirándole los ojos al mariachi, por favor Mirándose en los ojos Recuerden que van a hacer lo mejor con nosotros Un, dos, tres Martín De ladito Que lo baile el perro Que lo baile de la voz Que lo baile bocao Que lo baile pujao, 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 pujao Que lo baile el perro Que lo baile de la voz Que lo baile bocao Que lo baile bocao, pujao, 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 pujao La manita, la manita, la otra Y en mis días, en mis noches Yo me doerme y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Hey, hey Uy Gracias, gracias Pero no hemos terminado Y en mis días, en mis noches Yo me doerme y me despierto Y en mis sueños te contento Y te digo Hey, hey ¿Qué pasó? Todo muy bien A ver, todos Yo canto y dicen el nombre de ella No es Chabela, sino ¡Patricia! ¡Ay! ¡Patricia! 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 Sí, señoras El aplauso fuerte, fuerte, fuerte ¡Oh! Bueno Vamos Vamos a hacer la entrega De este momento De obsequio de parte de nosotros Conto el amor y el cariño Para que nos recuerden Y nos lleven en su corazoncito ¿A quién? Bueno Y no nos desvimos Sin una última canción Una añapita Una añapita Una añapita A ver ¿Qué canciones quieren escuchar? ¿De qué artista? ¿Qué les gusta? ¡Aventurero, sí! ¡El aventurero! ¡Listo! A ver, como dice Soy el aventurero Cuando a una mujer me gusta Me gusta besar de todo ¿Quieres saber cuándo me gusta? Me gustan las altas y las chaparritas Las flacas, las gotas y las chiquiticas Altera, sin vidas y divorciadí Me gustan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Y con el María Chihuahua en primera clase También soy Puritito Corazón ¡Échalo bonito! ¡Gracias que los sueños de María sí! ¡Ay! Soy un buen amigo Soy un buen amigo Y así de lo más sincero ¿A qué juegas? ¿A qué juegas? Yo juego ¡Eca! Hay parajas y sepa randear Lo mismo le tomo tequila mezcal Lo mismo juguito con tango bomba Tiene mucha paña que vino mezcal También mucha rabia que algún chachachea ¡Este sí señor! ¡Bravo, bravo! ¡Ay compadre! Y a mi suegro le respondo ¿Cuál suegro? ¿No tiene? ¡Ay no me digasí! Que cuiden a sus hijitas o no respondo Cuando suene lo bonito ¡Rásquelo! Porque me parece Ay, ay, ay Que se me bailo break Y lo que no se inventa A ver, ¿cómo dice? Ay, la, la, la Ay, la, la, la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Ay, la, 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 la Yo Soy el aventurero El mundo no importa poco No me importa Me gusta 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 Las altas Y las chaparritas Las flacas Las gordas Y las chiquiticas Solteras Y vidas Y divorciadas Me gatan las chatas De caras bonitas Me gusta Nosotros Que no son felices Que tengas un novio Carata Pa' vos Me encanta la vida Me encanta el amor Soy aventurero Y re vacilador Ay, por eso Ay, me encanta Muchachos Y por eso Tengo el alma De trovador Y bebé Yo soy el aventurero Y hasta luego Mis cuatros Ahí nos vemos Suena la bonita ¡Aventura del héroe! ¡Yo soy! Sí, señores, ahí nomás. ¡Así se definen! Su mario chico, vení en primera clase. Hasta una próxima ocasión. Espero que les haya gustado todo. Y chau chau. Nos falta la fotico. La fotico, vaina, por favor. Bueno, vamos a cantarle el mariachi loco, ¿eh, muchachones? El mariachi crazy quiere bailar, el mariachi crazy quiere bailar. Si, ¿ve el mariachi loco quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar? Quiere bailar pero no les dejo. ¡Suscríbete a leiros! ¡Vai aunda номen listened! ¡Suscríbete a lejos! ¡Si! Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Ya estoy adivinando, que me quedas hipapando Así estoy celebrando, que me vuelto un poco loco Y nos vamos con ese zapateo A ver las barnitas Cha, 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 cha Ya estoy celebrando, que me vuelto un poco para abajo ¡Hey! Suena el suelo al ráscalo Alguien dé y échale, bonito Mareche, lo que la uso para todos ustedes Bueno y no siendo más A ver si es Mareche, hasta una próxima, cha, cha, cuídense mucho ¡Gracias! ¡Gracias! Recuerda nuestros paquetes Show Premium, con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti ¡Gracias! ¡Gracias!